En el vídeo de hoy... Bro, estoy al lado de la cueva, tío. No, estoy muertísimo. Boleao, 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 ordeno. Muy cerca de mi ñanco. Viene, 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 viene. Neteao, netao. Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo del canal. ¿Y qué os trae por aquí? Pues, lo que os traiga, ¿no? En el vídeo de hoy empezamos con una nueva serie en el canal. Una pedazo de serie con toda la tribu en la que vamos a tryhardear lo máximo que hemos tryhardeado en ninguna serie. Vamos a ir a un alfa spot del mapa de Fjordur. Vamos a ir en concreto a la Ice Cave. Sé que hay también una cueva bastante tocha, que es la Labyrinth. Pero a la hora de crear contenido no creo que hubiera sido muy buena idea. Por eso hemos ido a por la Ice Cave, que nos podía dar mucho más juego. Así que hoy vais a ver cómo conseguimos una de las mejores cuevas de Fjordur. Espero que os suscribáis y dejéis vuestro like si queréis más episodios de esta serie. Porque además, aparte de la serie, subiré más vídeos referentes a ARK y a otras cosas que os van a molar mucho. Ah, y se me olvidaba. Hoy, viernes, 3 de febrero, va a huipear un pedazo de servidor. Va a huipear ARK GA. Un servidor crossplay con Epic Games y Steam, que es PVE entre semana. Por si tenéis universidad como yo, o vais al colegio, al instituto, o tenéis trabajo y no podéis defender vuestra base entre semana. Pero el fin de semana, es decir, viernes a domingo, hoy, vais a tener que luchar por vuestro spot. Tiene eventos semanales, todos los mapas y admins muy activos. Así que os espero en el wave de ARK GA. Tenéis el Discord en la descripción. No me enrollo más y os dejo con el vídeo. Disfrutadlo a tuve. Se me ha jodido el sonido, tío, del juego. Ya, eso pasa cuando te conectan los cascos después de haber iniciado el ARK. Sí, pero te guis recto, ¿verdad? Sí. El man está escapeao, eh, el server. ¿Has entrao? Sí, sí, sí. Él sí. ¿Se ha metido miñanco? Sí, estoy aquí. ¿Qué mapas estáis ustedes? ¿Fjordur? ¿Y tenéis algo? Al... Pero se me acaba la estamina volada, tío. Móndate una escuda. ¿Es verdad? Torresto. Yo voy a subir... Torresto, pegado al acantilado. Voy a hacer unas escaleras de madera y voy a subir desde abajo, eh. ¿Qué es eso de...? ¿Un try? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muero, tío. Bien, bien, bien. Vale, tengo perla. Coger mejor, porque así si nos vemos ya tengo... Ya tengo cosas, no me tengo que paro. Poco, pintao. Pero que están en el Discord chino, los estos. Acá, ¿qué nombre te has puesto? Eh, Corrupted, dilo. Bien. Como te escucha a ti, Corrupted, todo. Yo, ese me hace todo, Corrupted. Eh, vale, vamos pa' allá. ¿Quiñaco? ¿Y esa F? ¿Estás muerto o qué? No, eh... Estábamos probando que todo está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Comprueba, comprueba. Carlos, ¿hacia dónde es? Que yo no tengo ni puta idea de dónde está mi cuerpo. Eh, no, no te preocupes, lo cojo yo. Es que han caído 20 lobos más. Mira, si sales justo de la cueva, mano izquierda. Me ha estado en un Velociraptor, eh. Sí, tío. Sí, sí, te lo diste. Sí, pero veo los raptors, no veo los lobos. Es que este es fútbol, eh. O sea, no. No sé yo, tío. Mira lo que entro. Basile, o sea, yo podría entrar a recoger lo que está en mi Ñanco, ¿no? No me he dado de milagro, tío. No me lo puedo creer. Vale, estoy entrando, eh. Cargando mods. Bien, 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 bien. ¿Cómo ha entrado? ¿Y Chino no, tío? Chino, ¿qué estás haciendo? Bro, estoy al lado de la cueva, tío. Pero en el acantilado. ¿Me veis? Vamos, Carlitos. Hacerme una plataforma o algo, tío. Estoy justo al lado. Carlos. Espérate, no lo pilles todo. Te voy a pillar la mitad de las flechas. ¿Has entrado, bro, nene? Cargando. Oye, estoy poniendo... Oye, estoy poniendo... Buah, qué bien lo he hecho, tú. Hay que poner cimiento por todos lados. Mis chavales, me deberíais ver, eh. Hijo de puta, que son listos y todos los bichos y no se tiran por el puente. Buah, pues no me los tires a mí que estoy subiendo. ¿Qué te imaginas? Le he caído de encima al Aka. Bro, sería clipazo. Sería clipazo. Hablo los de dentro, capullo. ¿Dónde estás, Aka? Mira, mira, mira. Ve justo al... He visto una piedra romperse. He visto una piedra romperse. O soy yo. Soy yo el que está rompiendo. Mira, mira, mira. Ve más adelante. Ve, ve. Ve la cascadilla esa. Espera, da un minuto. Ponte cámara libre y me vas a ver. Es increíble. No. Te ha matado un Yeti, Carlos. Sí, pero porque estoy intentando tirar los bichos y... Pero no ha llegado las cosas encima, ¿no? Ahí te veo, Aka, ahí te veo. Igual, lo ponía con el transfer. Hijo de puta. Hostia, loco. A través de la puerta, más balos. Buah. Estoy a nada, tú. Ponme una estructurilla. Adelante, última escalera. Ahora vamos. Si lo abro, ¿me lo podré llevar para allá? No creo, espérate. ¡Bien! No me puedo creer que haya llegado. Te lo ha matado. A mí me ha matado, sí. Qué bueno, cabrón. Tenemos un Iguanodon aquí. Voy a temerlo. Está campeando. ¡10.000! Claro, ese ha sido el lagazo, tú. Turu, 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 turu. Voy a fallecer. Eh, tengo 10 forjas. ¿Qué te pasa, chico? Eh... ¿Qué pasa si entramos aquí dentro? Está lleno de muertos. Está dentro. No pierda nada por intentarlo. Carlos... Ah, no, pero Nen está matando algo por ahí. Un oso. Yo estoy construyendo aquí ya, por dentro. Estoy haciendo un huevo de pólvora, eh. 520 acabo de poner ahora. Estoy trayendo metal. Estoy haciendo amargimientos. Esto... Venga, me voy con el Iguanodon a hacer una expedición. A ver si encuentro aceite. No, no, no. Un desmodus, tío. ¿En serio? Sí. ¿Aquí en la puerta? Sí. Justo estabas poniendo cimientos. Me cago. Menos mal que he spawned todos. No tienen ninguno que poner. Eh, voy a poner camas fuera, eh. Son 3, creo, eh. ¿3 de modus? Sí. Vale, voy a hacer una casa afuera. Voy a hacer backup, eh. Carlos, aguanta tú. Eh... ¿Vas a hacer backup? Que voy a hacer backup. Voy a hacer camas fuera, por si acaso. ¿Quién tenía polímero? Alguien ha dicho que tenía polímero antes. Hay polímero en la herrería. Hay polímero en la herrería. Joder, puta, pero he tirado la madera. La madera la he tirado. ¿Pero dónde estáis construyendo? Detrás. Ahí donde está la forja. Después seguí con mi expedición a ver si encontraba algún dino que tamear. Mientras más respama yo mejor. Tengo un rino de 140 arriba, tú. Yo tengo dos peteras 60 aquí tameados. Bien, mi llanco, bien. Bueno, se están tameando. Voy por dos. Porque los maegüis es imposible, tío. Vale, vale, vale. No te preocupes. Voy a tamear a Argentavis, eh. Ya. Vale, está atrapado, está atrapado. No sé ni qué nivel es, eh. Hay un esteo allí, pero no sé qué nivel es enfrente, tío. Vale, es nivel 15. No podía haber sido más bajo el puto archi. Tengo ya un archi tameado, eh. Necesito… Tira allá para acá y trae aceite, tío, tío, tío. Voy para abajo, hago la montura y voy para… Veo por aceite, como sea. Es que es eso. Están por ahí los de Modus. Echadme un chequeo, que yo me tiro desde arriba. Estoy justo encima. Yo los he visto. Pero, 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 ¿dónde los ha visto? Pero estaban por el río. De abajo. Mi Iguanodon me ayudó a conseguir unos pocos más de materiales antes de bajar. Ah, pero el Shadu es… Kileable. Vale, vengo con mierdas varias, pero sin aceite. Joder, los pinchos. Hostia puta. Y nada, de Modus mató. Madre mía, has hecho una penta kill el Tundra ese. Necesito… Argentavis. ¡Oh! Arco. Y no encuentro aceite, tío. Con el archi sumontura, fui a por los recursos necesarios para empezar a hacer torretas. Voy a llenarme de metal, eh, pronene. A ver. O sea, tengo ya 3.000. ¿Estás cerca de base? Arriba a la izquierda de base. Yo te diría de que te acerques con el argen, yo con el mandito lo reparto en la forja y mientras sigues farmeando ya por lo menos eso se va quemando y lo aseguramos. Eh, voy para allá. Vale, acabo de encontrar una base. Justo enfrente nuestra, una cueva que hay mora de cristal. Ahora sí. ¿Qué traes? ¿Metal? Metal y piedra. Pilla todo. Metal y piedra. Ahí está. Sí, venga. De lujo, tío. Voy a por más. Hostia, el garapin. Qué susto, coño. Oye, se han ido dos personas, eh, del server. Intentar mirar. Miñanco. ¿Qué va? Si hay 77 de 70 ahí, cola. ¿Qué le pasa al micro ese, tú? Eso que se buguea, Miñanco. Voy dándole de vez en cuando. Miñanco, el micro, bro. El micro. Miñanco, el micro. El micrófono, Miñanco. Enchúfalo bien el jack. Lo tiene mal enchufado. O sea, cátelo de donde lo tengas metido. De la dedo. ¿Ahora? Ahora. Por favor, ¿alguien me puede matar? Voy. Dame una escopeta. Sí. Cuídate, te doy cuatro. Dame una lanza porque no tengo ni pico. Por culo. Es que se ha llamado S-Plus-Tech-Dodo-Corrupted. Es que no me ha hablado del nombre, tío. Digo, ah, me lo pongo todo. Ese Plus-Tech-Dodo-Corrupted. Es buenísimo. Me intenta pasar de mapa, me ha tirado y ahora en los Island está lleno. ¿Cómo le puedes ver el torpor con el vino? ¡Uf! ¿No hiciste sacos? Ya no se lo ve. Ya no se lo ve. ¿Cómo estás tú, legionario? No, chino. ¿Es legionario chino? ¿Eh? ¿En qué me faltas tú? En los... No, en los no. Lo que he dicho antes es que están muy fumados. No fumados un poquito. No, no, muy fumados. Tengo aceite, tengo aceite. Tengo 600. Pero creo que me va a morir ahogado, tío. Él es el que lleva la argentina. No, no, no. Estoy vivo, estoy vivo. ¿Qué te ha pasado? Que he ido... Me he sumergido hasta la profundidad del mapa a pillar 600 de aceite. Qué puta madre. ¿La has pillado? Eh, sí. Sí, hay otra vena, así que creo que la puedo pillar también. ¿Qué ganas tenía de...? Eh, no, estoy yo en ello. Tengo metal, aceite, polímero, cristal, un parasaurio. Sí. Mira, estoy compartiendo ar. Sí. Y así empezaba a lucir nuestra base tras una hora, dos horas, nada más haber empezado el wipe. El wipe estaba bastante bien. Es que está todo lleno de cimientos. Eso es increíble. Yo espero escuchar ahora en un ratillo un grito de Mianco. Entré. 140 el grifo. Buah, tío. 140 el grifo. Me cago en la leche. Vaya pepinaco de leche me ha pegado tú. Buah, es que está muy tocado. Es la putada. Adiós. Pero N, ¿tienes queratina? Tengo que matarlo. No, no tengo. ¿Niquitina tampoco? No, el recurso no me queda. Vale, vale. Es que me queda el pie ni hago la mesa química. ¿Me mata el Arjun grifo, en serio? Por favor, ni de coña. Me lo va a matar, eh. Un toque, está un toque. Me lo va a matar. No me lo puedo creer. ¿A cuánto está el grifo, tío? Que no puede estar sangrando más, bro. Es imposible. Qué mala suerte, tío. Ahí detrás del archivo yo, eh. Toma, se para esto. Fundario. Divide ahí, porfa. Eso que te he tirado. Lo que tienes detrás. 95, Edain. ¿Para carne podrida tienes, o qué? Sí. Me cago en la madre que lo parió. A ver si va a estar así hasta un buen rato. Hasta que entre el PV. Hasta que entre el PV. Lo maté. Recuerdo que me aprovecharía de sacar al perro ya. Dale, dale. Sí, sácalo. Que juntos también salió dos de golpe. Ya lo he dicho. No sé. Alcá está aquí. No sé, yo he sacado al perro, ha dicho, ¿no? Sí. O uno paro, ahora sí. Y a esta hora, perrito. Dios mío, he encerrado al puto búho, tío. Madre mía lo que me ha costado. Los más egoís que he comido. Carne. De todo. De todo. De todo. Por ahí hay unas tijeritas en la herrería para que vaya cortando el pelo. La nani pide pelo, ¿no? Me imagino. Tengo búho. Búho, eh. 142. ¿Qué? ¿Coja el mando o algo? Ah, no, no, no. Sí, me han matado el archivo. ¿Qué guardió, maestro? ¡Bruh! Con una mano el dodo. Con una mano el dodo, con la otra, con la otra el escudo. Y salto para que no me mate un dadón. ¿A qué hora eres de chico de ayuda? Sal con unas boleadoras. Madre mía. Nada, nada, me lo puedo hacer. No tengo. Ni un maewin, tío. Vale, vale, vale. Estoy, 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 estoy. Estoy. Uy, te da 150. Vale, tengo un dodo para los huevos, para hacer el hatchery. A ver. Meñaco, ¿cuánto está el fiordor? 78 de 70. Qué barbaridad. Y con mi nuevo búho me fui a buscar algunos materiales que necesitábamos como chitini polímeros. Y aparte a ver si podía tamear otro búho más. Martina, espérate hasta el último segundo. Madre mía, la falta esa, el parcial FIFA, tío. Madre mía, el paredes, el balonazo que pegó. Cómo llegó el bandai que lo tumbó. Medudo canchero el paredes, tío. Ahí va, ahí tiene... No sé por qué no le ficha el atleti. No entiendo, con lo que le gustan al cholo los cancheros, tío. Ya se nos va a ir yo. Joder. Eres del atleti, Aka. Claro. Uf, qué caca. Me has decepcionado, tío. ¿Cómo no lo sabías, cabrón? Qué sé. Yo te veo jugar, no. Lo he dicho tres mil veces en algún vídeo y todo, tío. Pues imagínate el cazo que le hago. Es un gracioso el Carlos, tío. Yo es que me descojono con él. No, coño, que no lo había escuchado nunca. Te vas a llevar un baneo. Un tío en desmodo, un tío en desmodo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde hemos pauneado que está el barquito con la nota? Voy que quiero ppp. Estoy yendo yo también, eh. Hostia, me mata. A ver, tirón. De tres golpes me ha matado con el desmodo, eh. De tres. ¿Ibas con armadura? Sí, sí, claro. Voy con armadura. Pega mucho ese desmodo, eh. Yo creo que le interese mucho. Me quiere, me quiere bitear, eh. Me piqueo. No, estoy muertísimo. Madre mía, chaval. Pegao muy fuerte, tío. Madre mía. 114, me ha quitado. Y el fioja... ¿Vamos a por desmodo nosotros o qué? Yo iría. A mí te la ha matado, tío. Madre mía. Con 15 bolsas, también vamos de sobra, ¿verdad? Sí. Pues toma pa'l siguiente. Toma, Aka, la jeringuilla. A ver si te lo pego todo. ¿Qué, con qué vais a ir? ¿Con boleadoras y poco más o qué? Boleadora y patita. Y a tocha por si acaso, ¿no? Y grappling. Llevarse aro, un H y un grappling o algo, por si acaso. Bueno, que sepáis que yo voy a dejar todas las focas con 6.000. Y me sentiendo de la madre. Chino, te has quedado inconsciente, tío. Pero come un poco. El vicio, macho. Pero, chino, que tienes una cantimplora y carne, tío. Pero que no le doy, tío. Me pongo a hacer esto y no... Atención, que estamos en zona conflictiva. Mira. Ahí están peleándose ya. No me he cargado todavía. Ahora. Hostia. Boleado, 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 ordeno. Antorcha, antorcha. ¿What? Se ha comido el desmodo de la boleadora esa, tío. Viene otro desmodo. Boleado. Y boleado, tío. Que va, ¿eh? Pira, pira. Pira, 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 Carlos. Carlos, ve que ya... Si estoy... Hay uno abajo, hay uno abajo, ¿lo ves? ¿Ves un notas abajo quieto, parado? Sí, bro, hay un gilipollas ahí parado. Mira, lo están matando, ¿lo ves? Sí. Pero esos ya son de la misma tribu o qué? No, bro, no, no. Oye, hay otra cueva, podemos probar la otra cueva. ¿Lo has boleado, lo has boleado? Hay un poco de lag, sí. ¿Qué? Has sacado un Shadu, tío. ¿En qué momento, tú? ¿Qué cojones, tío? Oye, ¿qué TPS? Eh, izquierda, izquierda. No tengo ni una boleadora. Eh... Ardiel Ansur, W. He muerto. Me he quedado sin boleadora. Yo también. Vale, vale. El Shadu me persigue a mí. Me he metido en la cueva. ¿Y dónde está el Demo? Hostia, el Shadu está ahí. Métete, métete en la cueva rápido. Me está dando el Shadu en el agua, tío. Qué mala suerte, hermano. No, es que no tenemos nada para hacerle contra el Shadu ahora mismo. Ah, me mata, me mata. Madre mía, tío. Es que no van a parar de campear, tío. Hace falta redes para el Shadu y ya está. Bueno, pues vamos a base, pillamos... Nos armamos bien y vamos para allá, tío. ¿Con cuál era lo de tu inventario propio? Con la I, chino. La I, tío. ¿Siempre has estado en la I? Bueno, en la R yo lo tengo yo. Por culo, no es lógico, tío. Si no, vete a Jutti y ponlo todo de fábrica. Después me fui con Chino a ver si conseguíamos tamear algún bicho en el bioma este del Fjordur. Y la verdad que la aventura fue bastante graciosa. Un pavo en Desmodus, tú. Me cago en la puta. ¿Dónde está el lado de base? No, no. Allí, en el Vanaland este. Ha dejado un cadáver, chino. Sí, ya lo he visto. Desmoschops. Tenemos un tigre ahí, ten cuidado. ¿Lo ves? Bolealos, eh. No tengo boleadoras, no. Joder, tío. ¿Y a qué coño vienes? Al de Desmodus. Ahí va yo. Ahora es un paseo. A salir de base. La puta madre, chino. Joder. Ah, mira. Al enobelisco ese a lo mejor hay algo. Y en los árboles estos azules... ¿Qué coño hay, tío? Necesito agua. Luego también, algo que me ha hecho gracia es lo del agua aquí. Pero podemos doler de dolor. Agua del mar, ¿no? Ese es que el ruso me lo sabe, ese sí. Tiene cada cosa. No, hay que encontrar un puto malo buen, tío. Eh, Pi, ¿tienes gancho reusable? ¿Tienes ganchos? Ganchos, sí. Vamos por aquí arriba. Ah, tomad por culo. Corre, corre, corre. Salta rápido. Engánchate a la pared, chino. Que nos viola. Te has subido, ¿no? Joder, qué bueno, chino. Buena, buena. Hay que hacer un poco de Spiderman ahora, eh. Ala, ya estoy. Sube, 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 corre. No, chino, no. No. ¿Qué le pasa? Se me ha quedado bullado. Te he piqueo yo. Corre, 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 corre. Corre, chino, corre. Eh, la mantis, mantis. Hostia, una puta mantis, tú. Wow. Corre, corre, corre. Hostia, la mantis nos puede dar bien de chitín, ¿eh? Matarla para la quitina. Sí, 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 sí. La ponemos en un cartel, a ver si la bugueamos. No, 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 tira, tira, tira. Estoy yendo todo para adelante, a la derecha. Izquierda, chino, izquierda, izquierda. Por aquí, por aquí está el belico. ¿Las podemos torear? Hostia, qué de chitín, tú. Eh, madre mía, un gigante de estos. Esto sí que quiero tamearlos. Pues si te lo he dicho, titanosaurio. Oh, yeah. Eh, un tío con una puta gorra. Sí, a un lechus un día haciendo el sur. Qué viñaco. Oh, este solamente me sale uno. Eh, pues es la que esté más arriba a la izquierda. Te digo las coordenadas. La que esté más arriba de 20... 10, ¿sabes? Oh, Dios. O sea, a craftear algo o lo que sea. Somos un caramelito, chino. Nos bajamos. Hay que saltar y paracaídas, eh, chino. ¿Tienes paracaídas? Bueno, tú tienes las alas. Me reviento. El chino, cómo vuela. Bien. 7215 de chitín. ¿Se van a destinar 1000 de chitín a monturas? O 2000 de chitín a monturas. Y lo demás de cemento, si queréis. Otro 2000... Ah, 6000 polímeros, ya. Qué número más redondito, tú. ¿Habéis puesto un aire acondicionado de esos? No, estaré esperando para ver si podemos hacer la incubadora directamente. Sí, pero si pones uno de... Si hay del S-Plus, eso tiene un área que flipa, ¿no? Y la base cada vez iba teniendo más cositas y se iba viendo cada vez mejor. Está viniendo otra vez para acá. Lo veo, lo veo. Lo congelo, eh. Vale, veo ahora mismo, tío. No, no, se me ha saltado justo. Se está cambiando el estego. No para adelante. Hay que estar atento, me quedo yo si queréis con el este. Otro que soy más rápido. Una berry, una berry, una berry, una berry al estego, rápido. Una. ¿Vas, nada, qué? Esta ya está, ya está, la tengo yo. ¡Bua! Dámelo y lo subo a más. 5.400, tómate, la meto en el... Y a medida que pasaba el tiempo, más y más gente venía por esta zona y nos cruzábamos con ella. Así que huir no era una opción. Está muy cerca, eh, miñanco. Viene, 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 viene. Neteado, neteado. Mota, mótate en el bicho y tienes que picarlo, tú, eh. ¿Dónde está el estego, tío? Le ha pegado un rayazo. Yo estoy muerto, muerto. La puta madre, tío. Es 134, tío. Para abrirlo, petero. ¿Todavía estoy aquí yo? No, sí, se lo va a cargar, se lo va a cargar. No puede venir nadie. No, va a morir el petero. ¿Dónde? Ahí va, ahí va, ahí va. La cascadita esta, tú, legionario. Vente. La cascadita de abajo va ese, tío. Vale, vale, vale. Yo estaba justo dejándole este ego. Dale ya, pero dale ya, cagando, hostias. Vale, vale, vale. Vale, vale, pues aquí el dragón, ¿lo ves? Sí. Pero no tengo Nemi, tengo nada, tengo voleadora. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo voy a netear al este, yo voy a netear al dragón. Y tú le vas a atacar con el Argy al dragón, ¿vale? Vale. Bueno, ya se va para donde le he pago. No tengo nada, solo... Bueno, tengo una voleadora, tío. Yo tengo para coger el camino, ¿eh? Estoy en el drop. Está justo... Está justo el grifo abajo que se ha ido más para adelante, bro. ¿El grifo de quién es? De nadie. Nivel 35. ¡Uf! Casi me piqué. Estoy... ¿Cómo? Me persigue, me persigue por la cascada, por la cascada. Legendario. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Lo le tiras en el aire? Se va. No, no, ha ido a pillar agua el cabrón. Va, va, vuelve, vuelve. No le di, no le di la net. No le di la net. No, ¿cómo que no? No me puedo curar, tío. Legendario, ¿no lo has piquéado? No, tío, y le he dado, ¿eh? Vale, estoy. Está sin estamina, ¿eh? Va a coger estamina. Bro, hay que netearlo y clavarle marcos de puerta al dragón, ¿eh? Aquí está, aquí está. Sí, 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 está aquí, está aquí, ¿eh? Cuidado al caer. ¿Cómo no le di? Está FK. Ah, es lag. ¿Le ha caído a él o qué? ¿Se la ha caído a él o qué? Sí, 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 dale, 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 dale. ¿What? ¿Le estoy dando la net? Hermano, ¿qué ha pasado? Acá, ¿dónde estáis? Estoy en el drop verde. Ah, pues debajo. Debajo. One ha salido de arc. Ya, pues este va a ser el que va a sacar la minión. Veo el cuerpo del tío. Sí, sí, se le ha caído aquí. Con mala suerte. ¿Le haces daño? No, al dragón no. Tiene un grifo 217 aquí, bro. No, no, es que no sé si es de este, hombre. ¿Es de la tribu One Basser? Sí. ¿El dragón es de One Basser? Sí. Pues sí, sí, son ellos. Pero creo que está montado el tío. Sí, sí, sí. No entiendo nada, tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? A ver si el arcón se tome, hombre. Con un grifo enemigo. Mi polla. Sí. Coño, 23%. Ya, pero no se ha tomeado. No lo desmonto ni nada. Con el látigo. Está posado. Suéltame, suéltame. Llevo antes. Tiene que yo pote en la mano, eh. Me pote con el arpón, que te da el arpón. ¡Ostras! Dos ballestas. PP de pistola. Bueno, sí, lo de Viñanco, vamos. ¿Dónde está el chabón? Mátalo. Pues matale el... Matale el dragón. Cuidado que no estén... Sándwich, sándwich, sándwich. ¡Hijo de puta! El Fjordhack del pavo, tú. Cuidado que hay un Fjordhack con una bolsita, eh. Míralo. Un implante. Ah, vale, vale, vale. Bueno, el búho tiene más flag y más paridas. Eh, pues un BP de pistola es 173, eh. No está nada mal. Eh, mirad, el grifo está aquí, legionario. Adelante, al otro lado del puente. Mira, gira a tu derecha. Te persigues, lobos. Hay que tirarlos para abajo. Me cago. Va a dormir esto, tronco, que nivel 55. Ya está, ya está. ¿Le da uno de más? ¿Cómo le ponemos a la tribu, entonces? Que ya lo puedo cambiar el nombre. Arcohólicos. ¿Arcohólicos? Como tengamos buenas tortugas, tú. Para la idea, vamos, es una gozada esto. Las tiras a tomar por culo. Pero nunca solemos tener buenas tortugas. ¿Tienes Kivel? Desbloquearme cosas porque no podría hacer ni lanzar pones. Hostia, pues no está mal, eh. Ha salido bien de vida. En el próximo episodio... Llevaremos a cabo una importante misión. Conseguir Maewings donde todo el mundo los está intentando conseguir tamear. Se vendrán grandes combates. Os espero. Es un demodo, es un demodo. ¡Eh, eh, eh!